Nos toca valorar los datos del paro que se han conocido hace escasos minutos y lo primero que tengo que decir es que noviembre es tradicionalmente un mes malo para el paro, suele subir, ha habido una excepción que fue el año 2013, pero la serie histórica en noviembre siempre ha subido el paro. Pero los datos de paro nos indican que hay una desaceleración clara de la economía porque sumados a los datos de la EPA indican que la economía se está desacelerando, está creciendo menos de lo que esperábamos y eso indica que no suba el empleo y por tanto siga creciendo el paro registrado que es lo que evaluamos hoy. Esto nos hace que tengamos que tener un estímulo en el crecimiento económico, en las políticas económicas y en las políticas de empleo, todas las comunidades autónomas y el gobierno central. Por eso cada vez es más necesario tener un gobierno estable, un gobierno moderado, un gobierno capaz de atajar los deberes pendientes que hay en nuestra economía y los deberes, las reformas pendientes a medio y largo plazo que necesita este país. Desde valorando los datos de paro, nosotros en términos interanuales, en términos anuales, nuestro paro sigue descendiendo y somos la segunda comunidad autónoma en la que más desciende el paro. Descendemos en una cifra superior al 4%, mientras que la media nacional está en 1,6%. En términos mensuales, tanto en España como en Castilla y León sube el paro. No sube tanto como subía en las épocas de recesión económica, pero sí que indica esa desaceleración económica. Por colectivos, tenemos un dato bueno sobre mujeres y jóvenes, ha crecido el empleo, ha descendido el paro sobre mujeres y jóvenes, el resto de los colectivos crece el desempleo, pero eso quiere decir, no es que estemos muy satisfechos con esto, quiere decir que tenemos que seguir implementando políticas para jóvenes y mujeres en nuestra comunidad autónoma. Pero que lo que estamos haciendo va en buen camino. Hemos visto que donde aumenta más el paro en Castilla y León es precisamente en el sector de la construcción. El sector de la construcción es el primero que nota la desaceleración y esto, como decía antes, nos tiene que mover a los gobiernos para hacer políticas de inversión productiva y políticas de estímulo económico. También otro sector que se ha visto afectado y que afecta un poquito más en Castilla y León que en el resto del conjunto nacional es el sector agrario, que los contratos temporales de las propias labores agrícolas se ven afectados más en Castilla y León porque tienen un peso, el doble en Castilla y León que en el conjunto de España. Y de aquí que haya un poquito más de subida intermensual en Castilla y León que en el conjunto de España. Pero bueno, vuelvo a hacer un resumen. Hay una desaceleración clara. Ante esta desaceleración, políticas de inversión, políticas de estímulo económico. ¿Qué estamos haciendo en Castilla y León? En Castilla y León hemos movilizado más de 100 millones de euros en el último semestre que están dando, son beneficiarios, más de 62.000 personas. Esto quiere decir que estamos manteniendo el empleo de muchos castellanos y leoneses con políticas activas de empleo. Políticas activas de empleo vinculadas a la economía real y al tejido productivo. Pero ¿qué es lo que estamos demandando al gobierno central? Que no podemos seguir haciendo las mismas políticas activas de empleo que se han hecho siempre. Que no valen las mismas políticas activas de empleo en un momento de desaceleración, que en un momento de recesión, que en un momento de crecimiento económico. Que las políticas activas de empleo hay que vincularlas a la economía real y al tejido productivo real y que no puede ser que nos las den encorsetadas para que solo podamos hacer unas políticas muy a la medida de lo que dice el gobierno central y no con la flexibilidad que necesitamos las comunidades autónomas, adaptándonos a nuestro propio tejido productivo y a nuestro tejido industrial. Gracias.